El personal municipal desplegado ha rescatado no solamente personas, sino también a algunas mascotas que quedaron atrapadas en el lodo. Las auxiliaron, las atendieron y lograron sacarlas de esta situación de emergencia. Sí, estas imágenes sucedían la noche de este domingo. Uno de los rescatistas que ayudó a un can, a un perrito, a salir del lodo y ponerlo claro a buen resguardo. En las imágenes se puede observar que este perrito se encontraba asustado, realmente asustado, pero además de las dificultades que atraviesa el personal que realiza las labores de ayuda y a personas como también a las mascotas, cada vez se va complicando más. Salvaron a este perrito, es lo último que se sabe. El operativo no solamente se trata de rescatar a personas o de ayudar a personas, Daniel, sino también a las mascotas que también han sido afectadas por esta mazamorra. Lamentablemente la pesadilla no termina porque estamos obviamente ante una situación donde las personas y los propietarios están haciendo lo imposible por tratar de conocer qué cosas se salvó de sus viviendas y qué cosas lamentablemente van a tener que desechar. En algunos casos son solamente pérdidas materiales y lo material vuelve, pero evidentemente hay...